Bueno, de regreso y con mucho gusto recibimos a dos integrantes del Instituto de la Memoria, la psicóloga Fernanda Romero Torres y la trabajadora social Gabriela Nícteja Benítez. Bienvenidas ambas a comentarnos y a compartirnos las actividades de las próximas semanas, digamos, del Instituto de la Memoria, ¿no? Sí, así es. Pues vamos a comenzar esta misma semana, el miércoles 31. A las 5 de la tarde tenemos la jornada informativa, que son los últimos miércoles de cada mes. Este mes vamos a hablar acerca de lo que es la gimnasia cerebral, que es algo... Bueno, es un tema muy importante que damos dentro del Instituto de la Memoria, dentro de nuestros talleres preventivos, lo que es la parte de la estimulación también de la memoria, etc. Entonces, es un tema muy importante, la verdad. Entonces, pues los invitamos para que puedan conocer... ¿Está abierto a todo público? ¿Gentes que quieran conocer las actividades del Instituto de la Memoria? Sí, está abierto a todo público y, de hecho, bueno, ahí también les puedo... Si tienen alguna duda, les vamos a hablar de los demás talleres que tenemos, que son nuestros talleres integrales de lunes a jueves, ¿sí? Muy bien. Hay que recordar dónde está instalado el Instituto de la Memoria, para que ya no lo recuerden, que está, bueno, muy cerca ahí del Ibero, del Libramiento Morelos, pero si ustedes nos dicen bien la ubicación. Sí, la ubicación es la calle Ancorada, el 127, en la colonia San Ángel. Estamos entre el Libramiento y el Boulevard La Luz, ¿sí? Sí, la jornada informativa, bueno, mes con mes tenemos un nuevo tema, el último miércoles de cada mes, y va dirigido a... bueno, son temas dirigidos al adulto y adulto mayor, ¿sí? Y dirigidos al público en general, es una sesión de una hora. Y también tenemos lo que son grupos de apoyo para familiares, que es diferente, pero también está dirigido al público en general. Es diferente porque en los grupos de apoyo para familiares abordamos temas de interés relacionados al adulto y adulto mayor con algún deterioro cognitivo, donde se abarcan temas de qué hacer en casa ante determinada situación que se presente con mi familiar. ¿Esto es cuándo van a ser? Esos son el segundo viernes de cada mes, de 10 a 12 del día. ¿Y esta vez cae hasta el viernes que es? Es viernes 9 de febrero. Va a ser el tema, empezamos hablando un poquito de la sexualidad en la vejez, entonces vamos a continuar con ese tema. Es un tema bastante extenso, entonces vamos a continuar como la segunda parte. Y como comenta Gaby, pues más de igual manera temas relacionados al adulto y adulto mayor, pero sobre todo darles nuevos conocimientos y herramientas a los familiares. Perdón. Es importante darnos cuenta de que no tenemos que esperar o hacer adultos mayores o a tener algún tipo de deterioro cognitivo, como tú mencionas, que se nos empiecen a olvidar las cosas, para empezar a ejercitar esto, para empezar a tener algún tipo de disciplinas y de actividades. O sea, lo podemos hacer a cualquier edad, ¿no? A cualquier edad. A cualquier edad. Así es. Y nuestra sociedad, de repente, es como que sentimos que no, ¿verdad? Que no vamos a llegar a cualquier edad. Pero sí es prevención, sobre todo. Trabajamos mucho en los talleres lo que es la prevención. Sí, este... Que igual, bueno, adultos, adultos mayores que no tienen las mismas actividades que antes o la cuestión del trabajo, estaban acostumbrados a trabajar todo el día, etc. Y de repente llega un momento en que se jubilan y no tienen ninguna otra actividad. Pues sí es un cambio muy, muy drástico. Entonces, aquí, con estas actividades, es lo que tratamos de fomentar. Y bueno, yo sé que el Instituto de la Memoria está activo todo el año. Tienen muchísimas cosas, además de los cursos, diplomados y este tipo de pláticas y las terapias también. Pero, ¿salen ustedes también a otras instituciones para tratar de difundir esto? O sea, ir a universidades o a reuniones de médicos o hasta de clubes sociales, etc. O si alguien los invita, ¿es posible? Sí, mira, durante todo el año vamos generando como campañas de difusión con universitarios. Se eligen algunas universidades y de acuerdo a las carreras que maneja la universidad, ofrecemos temas. Si en la universidad solamente hay el área de enfermería, se lleva a cabo un tema de información relacionado a la atención del adulto mayor que pueda ofrecer una enfermera. Empezar a concientizar desde el estudiante. Porque tenemos que cambiarles un poquito el chip a los estudiantes porque ellos se van hacia los niños. Si quieren especializarse, y una vez concluyendo su carrera, hacia los niños, donde nosotros intervenimos y hacemos conciencia de la importancia de su intervención con el adulto mayor. Y que finalmente va a ser una población activa en unos años, donde va a haber más adultos mayores que... La curva de población indica que sí, que nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad de adultos y de adultos mayores. Así es. Sí, vamos a vivir más tiempo, pero nuestra calidad de vida no va a ser la misma que a lo mejor tuvimos hace 10 años. Y vienen entre ellas más enfermedades crónico-degenerativas. Si hablamos de otra universidad donde a lo mejor estamos hablando de que hay arquitectura, o sea, hay que hablar de temas, de espacios adecuados para el adulto mayor. O sea, desde que el arquitecto, que a lo mejor ahorita está construyendo, renovando el baño de la casa, pues bueno, es que ya debe de tener un pasamanos. Adecuarlo. Sí, adecuarlo a las necesidades del adulto mayor. A lo mejor ahorita no hay un adulto mayor, pero en 5 años ya es un adulto mayor, o uno nunca sabe en qué momento puede ser. O sea, ya planear la vida, ¿verdad? Así es. Y luego, sí, saber que no somos jóvenes para siempre. Sí, entonces trabajamos muy de la mano con varias universidades, también con algunas instancias del sector salud, como puede ser INSS, Secretaría de Salud, donde nos invitan a participar en ferias de salud o en algunos temas de capacitación con su mismo personal de salud. Mencionaste una cosa muy importante, los que cuidan a adultos mayores. A todos nos llega a pasar tarde o temprano, nuestros padres o familiares necesitan cuidados especiales. Y uno no está capacitado para hacerlo, para saber que ciertas cosas ya no las pueden hacer, que hay que tener precauciones, el uso de apoyos para ellos de diverso tipo en el hogar. Y ustedes tienen también este curso para cuidadores. La otra, se cansa la gente cuando no sabe a qué se enfrenta y no tiene, no sé, cierto método, ¿no? Sí, mira, actualmente en el instituto... Ah, no, sí, claro. Porque no tienen como las herramientas o los conocimientos. Digo, uno no nace con eso, pero es uno de los objetivos del curso de cuidadores, darles herramientas, nuevos conocimientos para saber cómo trabajar eso. Y el autocuidado también del cuidador. El curso del cuidador es el que es los miércoles o los sábados. Los sábados. Actualmente tenemos un curso que ya en tres meses termina. Es los sábados de 9 a 2.30. Son varios sábados. Son varios sábados, sí, y se trabajan dos módulos por sábado, dos clases diferentes, vamos. Ahorita, por ejemplo, tenemos el módulo de fisioterapia y el módulo de... Cuidados básicos. Cuidados básicos, sí. Donde en el área de fisioterapia dotamos al cuidador desde... ¿Qué debo considerar para comprar un bastón? Nivelarle la altura, las muletas, cómo debe ser mi postura al momento de sentarlo en la silla de ruedas. Se vigila toda la postura higiénica del cuidador para no lastimarse y no lastimar a la persona que está cuidando. Y de ahí ver qué tipo de movimientos podemos hacer, tanto pasivos como activos, ya sea en cama o en la silla de ruedas o al estarlo trabajando rutinas de caminatas. Terapia ocupacional es dotarlos de herramientas para ver en determinados lugares, no nada más solamente en casa, sino a lo mejor al momento de ir al café a dar una vuelta en el jardín. ¿Qué actividades puedo tener con él? ¿Qué puedo estar utilizando del medio que me rodea para estar estimulando su memoria? Para mantenerlo activo y no es nada más de que él esté somnolento en todos lados. ¿Este tiene un costo, este curso para cuidadores de recuperación? Sí, sí, genera un costo. Bueno, depende, varía, ¿verdad? Pero, bueno, igual si nos llaman por teléfono, ahí les podemos dar este dato preciso. Ahorita damos sus teléfonos, ¿no? ¿Los ponemos en pantalla si nos los...? Sí, sí, porque de hecho ahorita, como ya comenzamos desde octubre, ahorita sería por módulos, ahora sí que sueltos. Pero para que la gente se programe y se entere cuando haya otro. Hay que recordar que el Instituto de la Memoria es una organización de la sociedad civil que no recibe un presupuesto público, que se mantiene de sus actividades y sus recursos propios y de donativos. Y también, pues, decirle a quienes quieran donar o hacen actividades altruistas, porque tengan, tomen en cuenta el Instituto de la Memoria, que creo que León es privilegiado por tener una institución de este tipo. ¿Dónde las pueden localizar y cómo se puede contactar la gente que quiera saber más de cursos o incluso apoyarlas? Claro. Sí, mira, pueden ser a través de redes sociales, vía Face, nos buscan como Instituto de la Memoria. Instituto de la Memoria León, Guanajuato, Instituto de la Memoria. Y el teléfono es con la ADA 477 y el número es 514-0999. Sí, ya con gusto, ahí los canalizan con la persona que pueda dar seguimiento. Tenemos también lo que es un grupo de voluntariado, donde también se pueden incorporar a determinadas actividades apoyando en el mismo trabajo de día con día con los usuarios. Y me decías cuando llegaste que tenían un ciclo de cine en estos días también, que se nos andaba quedando. Sí, manejamos un ciclo de cine, yo creo que ya tenemos cerca de 5 años con este ciclo de cine. Se selecciona una temática en especial, ahorita es envejecimiento mexicano, donde se hace una selección de 6 a 10 películas durante este ciclo y es el último jueves de cada mes. Ahorita va a ser este jueves, solamente hay un pequeño cambio. Y la película se llama El Último Trago, donde cuenta la historia de tres adultos de 80 años, donde juntos se van de viaje a cumplir el sueño de uno de sus compañeros. Y durante el trayecto se dan cuenta... Pero es mexicana la película. Es mexicana, sí, de todas las adversidades que pasa un adulto mayor. Pero descubren las bondades que tiene el envejecimiento. Porque muchas veces vemos el envejecimiento, sí como la última etapa del ciclo de vida, pero como lo más triste, ¿no? O sea, de que... Como estar en espera de la muerte nada más. Sí, como la antesala, ¿no? Cuando es otra gran etapa de la vida. Así es, y que muy pocos la podemos vivir, a lo mejor con salud muy pocos también. Ahora dicen que tienes que trabajar en tu vejez desde ahora, desde que eres joven. Desde ahorita, sí. Bueno, algunos ya no tan jóvenes como yo, pero sí. Porque todo repercute, ¿no? Sí, es que tenemos que ir generando un proyecto de vida en mi envejecimiento. ¿Qué voy a hacer? Incluso esa es la finalidad de los talleres, generar esa cultura de envejecimiento exitoso. Sí, que el día de mañana, que a lo mejor yo ya no pueda manejar, porque mis reflejos no son los mismos, que eso no merme mi calidad de vida. O sea, que yo no me deprima. El ir evitando cuadros depresivos va a ayudar a tener un envejecimiento saludable. Porque soy adulto mayor, pero ya no tengo los mismos reflejos por mi seguridad y de los de mi alrededor. Pues bueno, ya dejo ahora que me chiquien un poco, ¿verdad? Digamos que el adulto mayor o anciano que vas a ser depende del joven que fuiste y del hombre que fuiste. Sí, de verdad. Así es. Muy bien. Oigan, pues bien, gracias por compartirnos toda esta información. Por lo pronto, el próximo miércoles es la jornada informativa sobre gimnasia cerebral. Sí, así es. Es 31 de enero a las 5 de la tarde, ahí en la colonia San Ángel, Ancora de 127, en Lenguano. Esto se entra muy fácil por la luz y la primera calle das vueltas a la derecha. Así es. Bueno. Pues que tengan mucho éxito. Muchas gracias. Estamos platicando, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Gabriela. Regreso en un momento. Tenemos varias entrevistas sobre los acontecimientos políticos que se vivieron este fin de semana en Guanajuato en varios partidos políticos.